¿En qué consistió este operativo? Se trató de un allanamiento realizado en el club Vélez Sárfil a requerimiento ordenado por el juzgado penal contra nacional número 8, a cargo de la doctora Natalia Molina. Se contó en este operativo con la cooperación de canes de explosivos de la Policía Federal, como así también del Cuerpo de Investigación Judicial. Se buscaba pirotecnia y aparte, respecto de los socios, el padrón a fin de poder constatarlos las vistas fotográficas con las que salieron los distintos medios. ¡Gracias!